Es estupendo. Mira, el primero de los casos que nos llega tiene que ver con lo que es la titularidad del derecho de propiedad. Nos los envía una vecina que se llama Yoxay de Bautista y hace una pregunta que al menos yo nunca la había visto. Ella pregunta que si un presidente de una junta de condominio puede negarse a entregarle la llave de un inmueble a los propietarios de un vecino fallecido. Ella nos explica que un familiar de ellas falleció en el edificio y ellos llegaron de otra ciudad y le pidieron al presidente de la junta de condominio que les hiciera llegar la llave para poder ingresar y todo lo demás. Y el vecino o el presidente de la junta dijo que no, se negó a hacerlo. Ella pregunta en este caso qué hacer. Y aunque no tiene nada que ver con las cosas comunes, no tiene nada que ver con el tema de administración y conservación de cosas comunes, es interesante saber hasta dónde un presidente de junta de condominio puede hacer algo así. El presidente como junta no es abogado, no es notario público, no tiene cómo certificar que la persona que se identifica es un familiar de ese vecino que falleció, que vivía solo y que ellos están custodiando la llave justamente esperando algo. ¿Qué es lo más correcto? ¿Qué es lo procedente? Y desde el punto de vista legal yo le diría a esta persona, oye, si ustedes son familiares y no tiene hijos, no tiene esposo, sino son a lo mejor unos sobrinos o unos hermanos, soliciten un procedimiento muy breve que se llama declaración de únicos y universales herederos. Busquen las partidas de nacimiento o las actas filiatorias que le confieren a ustedes ese carácter de familiares de ese propietario. Porque si eso no se hace de esa manera, que pudiéramos estar pensando de que puede ser un caso de invasión, o sea, pudiéramos abrir la puerta a que en este edificio, en este apartamento pudieran ingresar personas que realmente nos fueran familiar. Y vuelvo y les repito, no es un tema que tenga que ver con las facultades del presidente de la junta de condominio, pero si a él le corresponde o le corresponde obtener la tenencia o la guardia de custodia de esa llave, creo que lo más conveniente sería eso, exigir mediante documentos la titularidad de la propiedad para entonces así poder entregarle las llaves y que esa persona pues empiece a ocupar el inmueble como vecino. Yo no sé si habías visto un caso similar, Elías, pero yo nunca había tenido una inquietud como esta. Es una enorme responsabilidad la que tiene el presidente de la junta de condominio, que está fundamentada en la confianza que ese copropietario tenía en él, y estoy seguro de que ha actuado no solamente con mucho sentido común, sino también en el marco de la ley. Él no es un adjudicador de viviendas, él no tiene la potestad de decir, bueno, yo les voy a entregar la llave porque ellos me dijeron que eran los familiares. Cualquier persona le podría decir, bueno, ¿y usted cómo lo constató? Porque estamos hablando, bueno, de una propiedad, de un asunto de muchísima cuantía y de una enorme responsabilidad, y sus propios vecinos podrían decirle, mira, tú le abriste la puerta a unos invasores, a unas personas que no estaban identificadas y que ponte tú, te iba, y resulte siendo que no son los verdaderos herederos de este vecino. Por eso hay un régimen especial desde el punto de vista legal, que es el régimen sucesoral, o sea, con todo lo que tiene que ver con las indicaciones que da el Estado venezolano de a quién se le adjudican los bienes de una persona que haya fallecido. Puede ser, a lo mejor en el momento puede ser un poco antipático, pero en realidad ese presidente de la Junta de Condominios está velando por los bienes que esa familia está heredando. Así es. No, y también porque está incorporando unos nuevos vecinos, ¿no? Que van a pagar condominios, o no, ¿sabes? Que van a pagar condominios, o van a resultar un factor de perturbación dentro de la comunidad. Y justamente la Junta de Condominios, como encargada de promover la vida en comunidad, pues hace un papel, yo digo que profiláctico y preventivo, ¿no? Mientras se subsana el tema.